Bueno, aquí estamos en el pabellón bajo techo en San Francisco de Macorís con una figura, una nueva adquisición, un jugador que sin duda alguna, para mí uno de los mejores armadores que tiene el país, Alberto Ozuna, la cebollita. ¿Cómo te sientes aquí en San Francisco? Bueno, me siento muy bien ya que vengo a un equipo que estuvo en la final del año pasado, quizá por pequeñeces no gano el campeonato y nada, vengo con la encomienda de ayudar a este equipo a poner mi granito de arena para que logre la corona. Alberto, ¿cómo te sientes físicamente? Bueno, me siento muy bien ya que vieron el resultado de lo que pasó en la capital, de cómo terminamos, que tuvimos también al tri de ganar la corona y me siento bien, gracias a Dios, físicamente. Alberto, ¿cómo tú ves los indios este año? Bueno, lo veo muy bien, quizás un poquito mejor y una buena combinación de jóvenes y jugadores veteranos que yo creo que harán el trabajo. Alberto, jugar con Richard al lado, no sé si otra vez te ha llegado la oportunidad de jugar con Richard Ortega o en un mismo conjunto, no sé cómo te sientes ya de jugar con esa figura. Bueno, se siente bien, pues ya que tú estás jugando con uno de los mejores armadores también y que tú no tienes miedo de entrar a la cancha y tirarlo todo, que tú sabes que tienes un respaldo ahí. Al igual que él tiene un respaldo conmigo, yo tengo un respaldo con él y se siente bien. ¿Sabe qué? En San Francisco de Macorís, cuando se habló de ese cambio, el gerente Junior Matrille, se publicó ese San Francisco de Macorís, todo el mundo contento porque saben la calidad de jugador que tú eres y la fanaticada se entrevenció. ¿Qué mensaje tú le mandas a la fanaticada de los indios? Bueno, que nos apoyen y que tengan por seguro que cada vez que entremos a la cancha vamos a dar el 100%. Y un mensaje a la juventud de la República Dominicana en sentido general. Bueno, que hagan deporte, que se alejen de la cosa mala, que estando en el deporte van a tener el cuerpo sano y mente sana. Muchas gracias Cebollita y buena suerte. Gracias a ustedes.